Se escucha en Nayarit, en Jalisco y Mazatlán Con ritmo Nayarit tú no paras de bailar También en las asientos, en Santiago y en San Blanc Cuando escuches el ritmo tú ya no quieres parar Y ahora vas a bailar, este ritmo llegó Y el ambiente prendió y a todos les gustó Con esta cumbia son ya se armó el reventón Y María te animó y esta cumbia cantó Se escucha en Nayarit, en Jalisco y Mazatlán Con ritmo Nayarit tú no paras de bailar También en las asientos, en Santiago y en San Blanc Cuando escuches el ritmo tú ya no quieres parar Y ahora vas a bailar, este ritmo llegó Y el ambiente prendió y a todos les gustó Con esta cumbia son ya se armó el reventón Y María te animó y esta cumbia cantó Y ahora vas a bailar, este ritmo llegó Y el ambiente prendió y a todos les gustó Con esta cumbia son ya se armó el reventón Y María te animó y esta cumbia cantó Y ahora vas a bailar, este ritmo llegó Y el ambiente prendió y a todos les gustó Con esta cumbia son ya se armó el reventón Y María te animó y esta cumbia cantó Música Música Música